La diferencia es la fe, ven y honraño Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela, hoy seguimos con la máquina financiera para surfear la inflación Fíjense, la inflación es la, hablando de máquinas, es la antimáquina financiera La inflación es una máquina generadora de pobreza Por eso hay que construir, cada uno de nosotros construir su propia máquina financiera para surfear la inflación Y fíjense, hay muchos cálculos, hay muchos números Yo les invito inclusive a nuestras cuentas donde tienen muchísima información sobre la economía mundial, tasas de inflación, todo eso está ahí En arroba gerencia todos, sobre todo en nuestras cuentas de Twitter Fíjense, la inflación mundial, promediada, por supuesto, está alrededor del 1% Para que nos comparemos En promedio, la inflación mundial está alrededor del 1% Entonces, los países que tienen mayor inflación son aquellos países en los que las variables económicas no han sido gerenciadas adecuadamente Y ahí hay una lista de países Generalmente los países más industrializados tienen menores tasas de inflación Y este es alguno de los índices, hay muchos índices para medir las economías de un país En este caso estamos hablando de inflación Entonces, la inflación causa un daño corrosivo sobre nuestros trabajos Sobre nuestros valores económicos Sobre el ahorro, por ejemplo Es un concepto que en inflación pierde su vigencia y su sentido totalmente En la inflación a nadie se le puede decir que ahorren Entonces, sin entrar en las causas de la inflación Nosotros debemos defendernos de ella Lo que aquí llamamos surfearla Entonces, nosotros Con toda sinceridad tenemos que decirle a las personas que piensan en ahorro Que de una manera lógica no pueden hacerlo No pueden ahorrar en una moneda Que sufre los efectos de la inflación O sea, nadie puede ahorrar en moneda Que al paso del tiempo no va a tener ningún valor Mucho menos aquella vieja conseja de guardar la plata bajo el colchón Porque imagínate Vas a llenar el colchón de plata que no va a tener ningún valor Entonces Mucha gente De una manera lógica Y de una manera totalmente legal Ahorra En otras monedas Que no sufren La corrosión La corrosión Inflacionaria Lógico O sea, una cosa Yo diría que como desde física Newtoniana Entonces Otra gente cuando va a construir su máquina financiera Este consejo es muy importante Mucha gente construye máquinas financieras Donde no vende productos Sino que vende servicios Yo siempre coloco el caso de los artistas Que venden, por ejemplo, su imagen Venden su voz Venden su humor En fin Venden un arte Que no tiene inventario ¿Me siguen? Entonces es una manera De Evitar El bombardeo El bombardeo que puede tener Un emprendimiento Que requiere, por ejemplo, materia prima Aunque Hay muchos emprendimientos que requieren materia prima Y son excelentes Pero Digamos que Una persona que vende O construye su máquina financiera Sobre Servicios Bueno Cuenta con una ventaja En una economía inflacionaria Otra cosa muy importante Recordándonos del primer punto Construir máquinas financieras Que generen divisas Entonces Si estás en un país inflacionario Porque Por cierto Herencia para todos Itenioradio.com Es escuchada y vista En muchos países De Latinoamérica Y del mundo Donde También sufren los efectos De la inflación Entonces Un negocio que genere divisas De manera Legal De acuerdo a todas las leyes Del país de que se trate Pues Es una manera De construir una máquina financiera Eficaz Y que es capaz de surfear la inflación Porque está conectada En esa generación de divisas Por manejarse En ese tipo de divisas La que sea A economías con inflación De un dígito Y Si opera En una economía inflacionaria Pues Va a tener ventajas competitivas Desde el punto de vista Monetario En este tipo de aprendimiento Están por ejemplo Los negocios De internet Los negocios Web Muy interesante Para las personas Que nos están escuchando Y están pensando En un emprendimiento O en una máquina financiera Web Bueno Esta es una manera De hacerlo Vamos a continuar Conversando Sobre la máquina financiera Luego de la siguiente pausa Ya regresamos Vamos